¿Iniciamos? Ya, ¿verdad? Bueno, pues, muy buenas tardes. Estamos, bueno, tardes en Tijuana, en el norte, y buenas noches en el centro del país. Pues, antes que nada, para mí es un gran gusto y un honor estar de nuevo con todos ustedes, saludarlos. ¿Perdón? ¿Se escucha? No, se están atrasando. Ya, 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 ya abrí, ya abrí. Ah, ¿todavía no? Tú nos dices. Esto, ya, estoy atrasando todo. ¿Ya? Ok. Bueno, pues, muy buenas tardes, hora de Tijuana, del norte del país, y buenas noches en el centro. Para mí, como siempre, es un honor y un gran gusto estar con todos ustedes, saludarlos, desearles que todos se encuentren bien de salud, en unión de su familia, y pues, muy contentos porque hoy damos inicio a nuestro cuarto módulo del programa Educación Médica Continua y Actualización en las Altas Especialidades. Quiero agradecer en especial, pues, a todo el grupo de neuroctamólogos, pero muy especial a la presidenta de la Asociación Mexicana de Optamología Neurológica, a la doctora Jessica Daniela Valencia Aguirre, por su gran compromiso y dedicación que ha tenido para hacer todo este módulo académico, y este, y por supuesto, bueno, este módulo nos va a dar 15 puntos del consejo, inicia hoy y va a terminar el 23 de agosto. También, por supuesto, agradecer a los profesores, amigos, invitados, neuroctamólogos para todas estas pláticas, y pues, bienvenidos sean todos ustedes, como siempre, es un gusto que estén aquí y actualizándonos en toda esta parte académica. Creo que la neuroctamóloga es de que se tiene que pensar, se tiene que pensar cuando llega el paciente, si no a veces no, se nos pasa un poquito, ¿no? Entonces, va a ser un módulo de mucho interés, estoy segura, para todos nosotros. Pues, bienvenidos y iniciamos. Gracias. Gracias, doctora. Bienvenidos a todos los que están conectándose. Gracias a la Sociedad Mexicana de Optamología para que nos invitó a hacer este módulo. En nombre de la asociación, le doy las gracias y los invito a todos ustedes a ver todo el módulo. Como ya la doctora lo dijo, es un módulo que va a estar muy interesante, es un módulo muy completo. Ustedes lo van a ver en todas las pláticas que tenemos. La neurooftalmología, pues, como todos ustedes saben, generalmente se caracteriza porque estamos en contacto todo el tiempo con especialidades que además de oftalmología tenemos, generada con neurología y otras especialidades afines. Entonces, vamos a tener invitados de otras especialidades que nos van a complementar muy bien nuestras pláticas. Por lo tanto, se va a hacer muy enriquecedor a todas nuestras sesiones. Les invito a que estén en todas. Al final de todas las pláticas vamos a tener un módulo para tener como toda esta integración de toda la información que vamos a tener y va a ser algo muy interesante para todos. Vamos a iniciar el día de hoy desde lo básico que es la anatomía y fisiología. El doctor Diego Rodríguez Uno nos va a ayudar el día de hoy. Vamos a tener como invitada a la doctora Karina Miranda, que también es oftalmóloga neurológica. Y vamos a dar inicio, doctor Rodríguez, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, ahí ya se ve. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta plática el día de hoy. En realidad, ya saben todos, en general, el tema de anatomía suele ser algo relativamente adiós, pero vamos a tratar de darle un enfoque un poquito práctico para que sea más entretenido. Entonces, vamos a tratar de anatomía y fisiología de la vía visual. Vamos a iniciar definiendo la vía visual, que también se reconoce como sistema visual, vía óptica o vía retino genículo estriada, que es una red de transmisión de impulsos nerviosos que va de la retina hasta el cerebro. Cerca de la mitad de las neuronas corticales se van a encargar del procesamiento de información visual y esto lo hace en uno de los sentidos que más neuronas tiene dedicada a una sola función. Para poder estudiarla, tenemos que hacer ciertas divisiones y tratar de estructurar el pensamiento de cómo la tenemos organizada y una manera básica de hacerlo es, en este punto de relevo anatómico, por decirlo así, que sería el cuerpo geniculado. Entonces, para empezar, tenemos la vía visual pregeniculada y la vía visual postgeniculada. Dentro de la vía visual pregeniculada también tenemos la vía prequiasmática, tenemos la quiasmática y tenemos la vía postquiasmática. Y la postgeniculada simplemente es eso, que ya es el último relevo hacia la corteza visual. Hay que entender, para poder empezar con la anatomía también, cómo se representa retinotópicamente el campo visual. El campo visual lo vamos a tener dividido en superior e inferior con líneas horizontales, una línea horizontal y nasal y temporal con líneas verticales. Se van a intersectar en el punto de fijación que va a corresponder a la fobia que tenemos justo aquí en el centro y los campos precisamente de un ojo y de otro que se sobrelapan van a ser nuestro campo visual binocular, que suele ser un punto más grande en la parte superior que en la parte interior. La visión binocular va a consistir de dos semicampos visuales. Para entenderlo de alguna manera, nuestro semicampo izquierdo, que aquí en este ejemplo, en este diagrama lo tenemos demorado, ¿quién nos lo va a estar dando? El campo visual nasal del ojo derecho y el campo visual visual temporal del ojo izquierdo. Y por entenderlo de otra manera o de una manera estructural, por decirlo así, en realidad nuestro semicampo izquierdo lo va a ver la retina temporal del ojo derecho con la retina nasal del ojo izquierdo y viceversa nuestro semicampo derecho. En realidad estructuralmente lo va a estar percibiendo, recibiendo la retina temporal del ojo izquierdo y la retina nasal del ojo derecho. Entonces, básicamente, nuestro lado izquierdo anatómico está viendo el lado derecho y viceversa. A nivel de qué asma, los axones de la retina temporal van a permanecer istilaterales y los axones de la retina nasal se van a cruzar. Como resultado tenemos que el tracto óptico derecho va a llevar información del campo visual izquierdo. El tracto óptico izquierdo va a llevar información del campo visual derecho. También en cuanto a lo vertical del campo superior e inferior, la retina superior ve lo del campo inferior y la retina izquierda ve el campo derecho. Entonces, nuevamente, volviendo aquí a esta imagen, también para entenderlo de esta manera más práctica, considerando nuestro ojo derecho que está viendo este campo que lo hemos dividido en cuatro cuadrantes, la parte inferior y derecha va por las fibras superiores e izquierdas, lo que hemos representado aquí, que posteriormente sigue este camino. De igual manera, esto que tenemos aquí en morado está inferior e izquierdo y va por donde? Superior y derecha. Entonces, hay que entender siempre que en la vía visual la información va cruzada tanto izquierda a derecha, así como arriba y abajo. Y esta información cruzada se va a preservar desde que inicia hasta que llegue a la corteza visual. De tal modo, aquí en el ejemplo también tenemos que lo que vemos arriba a la derecha, que está representado en verde, se va a integrar inferior e izquierdo en la corteza visual, y así sucesivamente con todos los cuatro cuadrantes de nuestro campo visual. Esta distribución invertida, como ya les decía, se mantiene a todo lo largo de la vía visual hasta la corteza visual primaria. El campo superior, de hecho, se va a integrar por debajo del surco calcarino, y el campo inferior va por arriba del surco calcarino, y hablando de la corteza visual. Entonces, aquí para aprendérnoslo y saberlo de una manera más práctica, lo que va por el lóbulo parietal está viendo en realidad al piso, P con P, no hay mucho pierdo, y lo que está viendo por el lóbulo temporal está viendo lo que está en el techo, P con P. Y lo vemos aquí representado, este es nuestro campo visual, la parte superior va por las fibras inferiores a la corteza visual por abajo del surco calcarino, y viceversa, lo que vemos inferiormente en realidad va por la parte superior. Y bueno, aunque esta no es la clase, pero para poder entender la fisiología de la vía visual hay que saber algo de campoimetría, y aquí tenemos una representación de un campo visual, ojo derecho, ojo izquierdo por separado, es un campo visual completo, que nos está hablando de una integridad estructural y funcional de toda la vía visual, desde retina hasta corteza visual. Bueno, también para poder entenderlo de otra manera, o hacer más este organizado y funcional, hay que saber que consta la vía visual de cuatro neuronas, y neuronas de cuatro órdenes. Tenemos las de primer y segundo orden, que básicamente las vamos a tener en la retina, tenemos las de tercer orden, que inician en la retina, y van a conformar los axones que son en el nervio óptico, el que asma, los axones ópticos, y posteriormente las de cuarto orden, que es ya que es el cuerpo siniculado para darle una radiación en la retina. Entonces, empezando en lo básico, ¿dónde inicia la vía visual? Pues básicamente inicia en la retina, tenemos nuestro primer orden, son los fotorreceptores, están en una superficie de aproximadamente 2 centímetros cuadrados, tienen un total de aproximadamente 65 millones de fotorreceptores, de los 4, 3.2 millones van a ser conos, y la mitad de estos van a estar en los 30 grados centrales, y 60 millones de bastones que van a estar distribuidos en toda la retina, excepto en la fobia. Aquí, entender que la densidad de estos van a disminuir drásticamente conforme nos acercamos del centro, teniendo una ausencia completa en el punto del nervio óptico, que nos da nuestra manza ciega, que es nuestro escotoma fisiológico que se encuentra a 17 grados de la fobia, y mide aproximadamente 5 por 7 grados. Si vemos aquí el esquema, es también muy fácil de entenderlo, justo en el punto central en la fobia, tenemos la mayor concentración de conos, y lo vemos aquí representado en verde, en la gráfica y en el dibujo, y conforme nos alejamos muy poco del centro, disminuyen abruptamente los conos para quedarse prácticamente en cero, hacia más periferia, y lo vemos aquí nuevamente representado, a diferencia de los bastones, que no tenemos ninguno en la fobia, y posteriormente, conforme nos alejamos, estos incrementan su cantidad, empiezan ya a combinarse conos y bastones, y posteriormente hay una disminución en el conteo de estos, conforme nos vamos alejando del centro. Bueno, aquí representado en este corte también de la retina, tenemos nuestros fotorreceptores, tanto conos como bastones, en las capas más internas. Seguimos con nuestras células de segundo orden, que son las células bipolares, en realidad por esta la señalización que generan los fotorreceptores, van a hacer la conexión básicamente entre el fotorreceptor y las células sanglionares, y de estos solo hay 10 millones de células bipolares, y entre comillas solo, porque aunque son muchísimos, son pocos para la cantidad de fotorreceptores que tenemos, que es aproximadamente 65 millones. Entonces, la relación fotorreceptor-célula bipolar central es una a una, siendo un proceso paralelo, y en la retina perigérica, conforme nos vamos alejando, la relación está siendo mucho mayor, entonces muchos fotorreceptores llegan a una sola célula bipolar, y esto ocasiona una convergencia neural alta. Seguimos con las células de tercer orden, que son nuestras células ganglionares, aproximadamente 1.2 millones de células, es una relación similar a las bipolares, y conforme también nos vamos alejando del centro y llegando hasta la periferia, se va perdiendo esta cantidad, entonces también nuevamente repasando, tenemos muchos fotorreceptores llegando a una sola célula bipolar, y tenemos muchas células bipolares llegando a una sola célula ganglionaria. 60% de esto, 60 veces más tenemos en el centro que en la periferia de células ganglionares, y el 69% los que encontramos, de hecho, en los 30 grados centrales. Va a haber dos tipos de células ganglionares, así a grandes rasgos, las células peopardocelulares, que son pequeñas, que se encargan básicamente de la perfección cromática, y las células semi-humanocelulares, que son las grandes, que se encargan de percibir movimiento y luminosión, y tenemos un tercer tipo de células ganglionares, que contienen melanopsina, y esto, ¿qué significa? Son fotosensibles intrínsecamente, pueden recibir estímulo luminoso y generar un potencial de acción, sin necesidad de tener conexión con una célula bipolar o con un fotorreceptor, y se van a proyectar directamente hacia áreas expresadas, que ahorita a continuación lo vamos a hacer. Entonces, bueno, también entender la conformación que tienen nuestras células ganglionares en las resonantes de forma energética, es una conformación en abanico. Las fibras que viajan de la retina nasal tienen un trayecto directo, básicamente llegan a esta zona. Las fibras que vienen de la retina temporal van a transcurrir de manera arqueada, evitando la mácula, para ingresar por la porción superior e inferior del nervio óptico, y no olvidar nuestro aspasilo macular, que son axones que tienen un recorrido directo de la mácula o de la fobia directo del nervio óptico. Y también las células ganglionares, una vez que conforman el nervio óptico, tienen cierta disposición. Las fibras más cercanas al disco óptico emergen a la superficie retiniana y van a ingresar al disco en la porción más central. De tal modo que aquí lo tenemos nuevamente esquematizado. Las fibras más centrales que están en roja, entran a, entran, emergen a la superficie retiniana y se dan por el centro del nervio óptico prácticamente, y conforme nos alejamos a células más periféricas, visión más periférica, van siendo también más perificadas al nervio óptico. Y esto es, esto explica por qué en caso de neuropatías ópticas compresivas de lente evolución, lo primero que se va a perder es la visión periférica precisamente. Continuamos con el nervio óptico, que como ya les dije, en realidad inicia anatómicamente en el disco óptico con un diámetro aproximado de 1.5 milímetros. Va a estar conformado por acciones de las células ganglionares. Van a salir por la esclera a través de la lámina cribosa, que contiene 200 a 300 canales aproximadamente, y la irrigación en esta en esta porción va salvado por la arteria central de la retina. Bien importante también recordar que el nervio óptico tiene cuatro porciones. La primera es la porción intraocular, que es básicamente nuestra papila o disco óptico, que tiene un milímetro de longitud aproximadamente. Tenemos la porción intraorbitaria, que tiene 25 milímetros de longitud, la porción intracanalicular, y por último la porción intracránica. Entonces, especialmente y bueno, la irrigación va a estar dada, como ya les decía, por la arteria central de la retina, pero también cuatro arterias piliares posteriores cortas van a formar el círculo o anillo de Stinfaller, que nos va a dar también irrigación a esta parte del nervio óptico. Si continuamos más hacia atrás, tenemos ya la porción intraorbitaria, como les decía, mida aproximadamente 25 milímetros de longitud. Va a exceder la distancia anteroposterior del globo al canal óptico por al menos ocho milímetros. Esto le va a otorgar una conformación en esa itálica y su función es proteger durante los movimientos oculares, así como en casos de proctosis, para que no sea un daño inmediato al nervio óptico. Importante también saber qué pasa a través del anillo de Stinfaller para ingresar a través del canal óptico y recordar esta relación. Por eso el dibujo aquí, la cercanía, el contacto directo que tiene con el recto superior y con el recto medial, que nos explicaría también el por qué el dolor ocular a los movimientos durante una neuropatía óptica inflamatoria es todavía más severo cuando el paciente voltea hacia arriba o voltea hacia la ADD. Va a estar mielinizado en su porción extraocular, lo que va a hacer que aumente el diámetro de 3 a 4 milímetros. Las fibras van a estar separadas en túmulos de 300 a 1.000 conceptos de tejido conectivo y posterior a la esquera va a ser una capa dural contigo a la periódica del canal y una membrana anágenoida también contigo al espacio intracenal cultural, lo que va a permitir que haya un paso libre de líquido cefaloráquido alrededor del nervio óptico y hasta el disco, que lo podemos ver aquí en esta imagen, en este cortito que conozco, vemos justamente este espacio virtual prácticamente donde hay líquido cefaloráquido que está circulando libremente entre la baile y el nervio óptico. Y bueno, en esta porción va a estar irrigado en realidad por la arteria oftálmica y mayormente por ramas menencias de la misma, pero recordar que justo esta porción también está perforada por la arteria central de la retina y la vena central de la retina aproximadamente de 10 a 12 milímetros antes del globo ocular y es por donde van a viajar hasta poder ingresar al ojo por la papila óptica. Y bueno, los axones, como bien sabemos, dependen de la producción metabólica de los cuerpos de las células que van a estar en la retina. Por lo tanto, estos axones van a tener transporte anterógrado, retrógrado, tanto de moléculas como organelos y como productos metabólicos. Son completamente dependientes de ATP. Van a ser muy sensibles a cualquier daño isquémico, inflamación y compresión y por eso es que cualquier causa que provoque una interrupción en el flujo axonal va a producir un edema que va a ser quínicamente observable. Pasando a la porción intracanalicular, como su nombre lo dice, va por el canal óptico, el cual se encuentra en el ala menor del estenoide y la pared medial es la más delgada y corriente de esta altura en caso de traumatismo. Se encuentra fijo a las paredes del canal por cierto tergido conectivo y aquí es muy susceptible a cualquier daño, ya está traumático porque es un triángulo en la órbita, entonces la energía descarga hacia el lápiz. Pero también es muy frecuente el daño por compresión, ya que cualquier crecimiento óseo o tumoral como tipo menusioma, aquí causa compresión y al no haber lugar hacia donde desplazarse, el daño va a ser bastante fuerte. Y por último, la porción intracranial, ya aquí pierde su vaina en el nervio óptico, va por arriba del giro recto del lóbulo frontal y el tracto olfatorio, lateral de la arteria carotida interna, cercanía al seno cavernoso, que justo lo vemos aquí en el dibujo, vemos el seno cavernoso, el pecho, el seno cavernoso de azul, la arteria carotida interna y aquí los dos nervios ópticos. Y en esta porción su irrigación va a salvar por ramas pequeñas de la carotida interna, por ramas de la cerebro anterior y por ramas de la comunicante anterior. Y bueno, aquí tenemos un caso de un masculino de 25 años con una oeja visual en ojo izquierdo 20% que no mejora, una edición cromática 3 de 8 con diagnóstico en neuropatía óptica inflamatoria izquierda típica y vemos campo usual. Sabemos que es una patología nervio óptico, ya que el ojo derecho está completamente normal y el ojo izquierdo ya lo veremos también más adelante, pero es un escotoma secocentral, lo que nos hablaría de un daño directo al nervio óptico. Y aquí tenemos otro ejemplo también, ojo izquierdo completamente sano, por lo que sabemos que el ojo derecho es un problema nervio óptico y no más atrás en la vía visual. Es un defecto básicamente altitudinal inferior, lo que nos estaría dando la idea probable de que se trate de una neuropatía óptica isquémica. Y bueno, ahora sí llegamos al quiasma, la cual es una estructura aplanada a 10 milímetros por arriba del hipófis que va a estar separada de esta por líquidos que se encuentran en la cisterna quiasmática inferior, también llamada cisterna supracelar, que es este espacio aquí. Va a medir 12 milímetros de ancho, 8 milímetros de largo, con un grosor de 4 milímetros y va a presentar una inclinación aproximada de 45 grados. Este va para anterior al hipotálamo y a la porción anterior inferior del tercer ventrículo y lo podemos ver también aquí nuevamente, esta inclinación y el tercer ventrículo y el hipotálamo aquí, básicamente contactando la parte posterior del quiasma. ¿Qué relaciones guarda el quiasma óptico? Lateralmente tenemos a las arterias carótidas e inferolateralmente tenemos al hemocabernoso, que lo vemos aquí en azul, y bueno, inferior, la relación que debemos siempre tener que se sentir y conocer es la glándula hipófis. Aquí tenemos la irrigación, como ya les comentaba, desde los nervios ópticos, que va a estar dada también por la arteria comunicante anterior, la arteria cerebrada anterior, que igualmente va a llegar la parte frontal del quiasma y la parte posterior del quiasma va a estar dada por la comunicante posterior y alguna rama de la arteria vacilar, que lo vemos nuevamente. Y bueno, saber también que el quiasma, de acuerdo a su posición anatómica, va a tener ciertas variantes. Básicamente son tres, tenemos aquí en el centro un quiasma normal, también llamado un quiasma fijado, y esto va a estar dado respecto a la posición que tiene con la silla purga, que el quiasma está justo por arriba de la glándula hipófis o del diafragma celar, pero podemos tener un quiasma precisado en 17% de la población, que significa que está el quiasma por arriba del tubérculo celar, o puede ser un quiasma pos fijado en el 4% de la población, que está un poquito más hacia atrás, y la referencia es que está sobre el dorso celar. Y bueno, bien importante también, algo que ya sabemos, pero saber en qué porcentaje, el 53% de las fibras en el quiasma se van a cruzar, y las fibras maculares van a ir centrales y posteriores. Entonces, tratando de entender un poquito este esquema, para que no quede nada más como algo dicho al aire, tenemos que todas las fibras van aquí. Una vez que llegan al quiasma, recordar que las fibras de la retina temporal van a ir filaterales, las fibras de la retina nasal son las que se decusan, y estas fibras decusadas representan el 53%. Y entender posterior, me refiero al quiasma, las fibras maculares van hasta la parte de atrás. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Y bueno, nuevamente, más o menos la misma idea, pero con un poquito más de detalle, también saber que las fibras del cuadrante superior, que lo tenemos aquí de este lado izquierdo, está representado en este esquema de rojo, van a permanecer superiores aquí a nivel del quiasma. O sea, todo el nervio óptico van superiores, llegan al quiasma, se mantienen superiores, y van un poquito hacia la parte posterior del quiasma, para ya pasar al tracto óptico. Y las fibras del cuadrante inferior van a permanecer inferiores por todo el nervio óptico, llegan al quiasma, permanecen también en la posición inferior del quiasma, y algunas, en general todas van anteriores, pero algunas todavía hacen aquí esta estructura que llamamos rodilla de Wilbrand, que son fibras que ingresan de cierta manera al nervio óptico contralateral. Se ha discutido todavía hasta la fecha si es simplemente un artefacto, o si en realidad hay una conformación anatómica real. Pero bueno, hay muchas explicaciones, hay muchas teorías, y hay mucha evidencia de que sí es algo real. Y bueno, nuevamente volvemos a este esquema que ya lo hemos revisado antes, pero para revisar lo que ya estamos platicando, las fibras, tenemos aquí las fibras superiores, que van posterior al quiasma, lo vemos así simplificado con esta línea en rojo, van hacia la parte posterior del quiasma, pero las fibras inferiores, vemos que van en la parte anterior del quiasma, hacen la rodilla de Wilbrand, que es el ingreso al nervio óptico contralateral, para después irse ya hacia posterior por el fracto óptico. Entonces siempre tener en cuenta esta relación, y es igual para ambos ojos, ya que esto nos va a explicar algunos defectos campimétricos. Y bueno, ¿qué defectos campimétricos podemos tener a nivel del quiasma? Todos, en realidad mucho depende de dónde esté la lesión, qué zona del quiasma comprima, qué tan extensa sea, y también depende mucho de lo que ya platicamos, de la posición del quiasma, si estamos ante un quiasma prefijado, fijado o postfijado. Entonces podemos tener escotomas del unión en caso donde se alcanza a dar una lesión hacia la parte más hacia el nervio óptico que el quiasma, nuestro típico defecto bitemporal, que constituye en realidad una compresión a todo el cuerpo del quiasma. Podemos tener efectos hemiquiasmáticos, que significa esto es una compresión tan grande y lateralizada a su lado que tenemos pérdida completa del campo usual del ojo y lateral, y tenemos pérdida del campo temporal contralateral, pero también podemos tener hemianopias bitemporales centrales, que es este defecto pequeño, donde se respeta la periferia, pero la parte central está afectada, y esto por lo que les comentaba, que las fibras maculares van hacia la parte posterior del quiasma, por lo que alguna compresión pequeña, tumoral o cualquier otra cosa que se localice justo en la parte posterior del quiasma, nos puede dar este tipo de defectos. Nuevamente aquí lo vemos, ejemplificado con colores, compresiones, las más comunes que compriman todo, casi todo el quiasma, nos van a dar nuestras fenóxias bitemporales, puede ser en caso de adenomas o de meningiomas. Vamos a tener los escotomas o síndrome del unión, qué significa esto, está comprimiendo al nervio óptico, por lo que tenemos visión de un ojo, y tenemos estas fibras que cruzan aquí la estructura que ya definimos como rollo de Wilbrand, que son del lado contralateral, y que nos van a dar este defecto. Y nuevamente, hablando de los defectos semianópticos bitemporales centrales, una compresión justo en la parte posterior del quiasma, que puede estar inclusivado por hidrocefalia, ya decíamos que el tercer ventrículo lo tenemos justo aquí, en la parte posterior del quiasma, entonces aumento del volumen del índice falorátil en el tercer ventrículo, puede dar cierta confusión, nos puede producir este tipo de defectos. Así también como piñalomas, o los paringiomas, o alguna lincioma en el tubérculo, en el dorso celar, ¿verdad? Y bueno, nuevamente, pues vamos con un ejemplo. Tenemos aquí una paciente de 39 años con una lesión celar, que podemos observar tanto aquí en los cortes coronales como los cortes agitales. Vemos esta lesión hiperintensa que comprime y desplaza el quiasma hacia arriba, está justo en la zona celar, y excede hacia la región subacelar. Tiene una agudeza visual del ojo derecho 20-400, ojo izquierdo contadero, y podemos observar el defecto temporal, que está un poco más involucrado, más afectado al ojo izquierdo, que el ojo derecho, pero básicamente aquí tenemos el diagnóstico del síndrome quiasmático, exclusivamente caminétrico, y ya con imagen se corrobora la lesión. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que les ya decía, si es una lesión más extensa o más grande, puede darnos un efecto hemisiasmático, donde perdemos visión totalmente de un ojo, en este caso un paciente de cincuenta y tres años, con una denoma residivante, una agudeza visual del ojo derecho 20-200, que corre hasta 20-40, ojo izquierdo está en la percepción de luz, con una fijada del ojo derecho 8-8. Y si vemos aquí nuevamente la resonancia magnética, es muy claro porque está más afectado al ojo izquierdo. Tenemos aquí también, en los cortes axiales, vemos la lesión, justo esta bolita, está más lateralizada hacia el lado izquierdo, y aquí en los cortes coronales, nuevamente vemos esta lesión, justo en la región celar, pero más hacia el lado izquierdo, por lo que sí nos está comprimiendo justamente hacia ese lado. Y bueno, aunque la idea de la neurostalmología, ya lo veremos más adelante en el curso, son los campos visuales cinéticos. El estático tiene su lugar también, sobre todo si no tenemos acceso al cinético, y aquí claramente tenemos unos campos estáticos donde podemos ver un defecto que ya nos está sufriendo una envención temporal, no está completa, pero bueno, ya verlos aquí, nos arroja la sospecha. Bien importante saber que los campos deben ir en esta forma para poder imaginarlo, ya que de otra manera pudiera pasarnos como defectos inespecíficos, y al verlo aquí ya estamos ante la sospecha de algo probablemente que asma. Aquí tenemos uno mucho más claro, donde creo que no habría pierde al ver esto, aunque lo veamos separado, simplemente saber que la mitad del campo visual está perdido, respeta perfectamente la línea vertical de uno dejo y del otro, entonces, si los acomodamos nuevamente de manera correcta, que es ojo derecho, centro-ojo derecho, ojo izquierdo, centro-ojo izquierdo, podemos observar perfectamente que estamos ante una hemianopsia bitemporal. Y bueno, dejamos ya atrás el quiasma y seguimos con los tractos ópticos, estos conectan al quiasma con el cuerpo genículo lateral. Tienen aproximadamente de 20 a 30 milímetros de líncipe, van alrededor del diencéfalo, lateral al hipotálamo y pasan por la cisterna ambiental. Un daño directamente al tracto óptico, aunque es bastante extraño, nos va a generar un defecto aferente relativo contra lateral, es decir, yo tengo un daño de cualquier tipo en mi tracto óptico izquierdo, y al explorar pupilas vamos a tener un defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. Y esto se explica de una manera muy sencilla, quedamos que el 53% de la cifra sana de quiasma, pues ya es más de la mitad, pero también tener en cuenta que es 50% más grande en el campo temporal, que es el que nos da la retina nasal, que es el que está ahí cruzando. Entonces, esto nos explica por qué esta inversión en los defectos pupilares en casos de daño al tracto óptico. Y bueno, bien importante aquí también conocer y saber que existen vías extrageniculadas. ¿Qué significa esto? Son fibras que ya del tracto óptico salen antes de llegar al cuerpo geniculado como una especie de relevo, que no se encargan como tal de la función visual, pero tienen otras funciones. Tenemos en primer lugar justo estas fibras que vemos aquí, que van a salir al núcleo suprachiasmático, son células ganglionales con melanopsina, que ya comentábamos que son intrínsecamente fotocéntricas, así necesidades fotoreceptores y células bipolares generan un potencial de acción, mandan señal y en vez de llegar a integrar al cuerpo geniculado y participar en la visión, en realidad participan en regulación de ritmos circadianos. Esa es la primera. Nuestra segunda vía extrageniculada llega al núcleo protectal, que en realidad también son células ganglionales con melanopsina. El núcleo protectal de que se encarga es del control de los reflejos pupilares y en tercer lugar tenemos este otro relevo que va hacia el colículo superior y se va a encargar de los movimientos oculares y los movimientos de la cabeza o esta relación que hay entre movimiento de la cabeza con los oculares. Tiene gran proximidad con la cápsula interna, por lo que un daño aquí se puede asociar con un desquip hemisensorial que va a ser ipsilateral a la lesión, es decir, una lesión transóptica izquierda nos va a dar un desquip hemisensorial también del lado izquierdo. Y bueno, también tienen cierta disposición las fibras en este lugar. Tenemos las manos celulares que van a ir periféricas y las parvocelulares van a ir centrales y aquí no van todavía juntas o no van fibras correspondientes juntas, por lo que daños aquí al tracto óptico nos van a dar defectos muy incongruentes. Y llegamos ahora aquí al cuerpo genículo lateral, que es nuestra vía de relevo, nuestro lugar de silapso está en el hipotálamo, posterior va a estar debajo y lateral al púlvina, que es lo que tenemos aquí en nuestro cuerpo geniculado, y va a estar cuadrilla del receso lateral de la perna. Como ya les he dicho, es el último componente sináptico previo a la corteza visual y es el primer sitio donde los axones de células gangares retinianas correspondientes se emparejan. Lo que ya decíamos ahora sí, a partir de aquí las células correspondientes van juntas, por lo que un daño aquí o posterior a esto nos va a dar defectos campimétricos muy congruentes. Y bueno, aquí también es conocer un poquito a detalle la irrigación del cuerpo geniculado lateral, porque esto nos va a explicar algunos defectos campimétricos también. Tiene una doble circulación, tenemos una circulación por la arteria coroidea anterior, que es esta que tenemos aquí, que es una rama de la cerebral media, y tenemos también de la arteria cerebral posterior, tenemos la arteria coroidea posterior lateral. Entonces tenemos circulación posterior y circulación anterior llegando al cuerpo geniculado. Si esto lo vemos acá esquematizadamente, podemos ver nuevamente, arteria cerebral posterior nos da la coroidea posterior lateral, que en un aumento, vemos que esta arteria, la coroidea posterior lateral, llega justo a este triángulo o al tercio central del cuerpo geniculado para dar irrigación en esta zona, y la arteria coroidea anterior, que viene de este lado, que es rama de la cerebral media, llega por la parte lateral del cuerpo geniculado y enviado a ramas. Una rama nada más pasa por el cuerpo geniculado, pero irriga en realidad el tercio medial, y una rama se queda aquí, justo puede irrigar el tercio lateral o el tercio externo. De tal manera que tenemos un daño isquémico en esta zona, vamos a tener el defecto campimétrico que comúnmente conocemos como defecto en Pac-Man, y esto hay que saber que es por daño a la circulación o alteración en la circulación posterior, y del otro lado de la moneda, tenemos una alteración en la circulación anterior, podemos tener ya daño pudiera ser a los dos tercios, tanto al interno como al externo, o solo alguno, y nos va a este defecto que parece en lentes del sol, o algunos lo van a un Pac-Man invertido, simplemente saber y tener en mente que este tipo de defectos así como muy definidos y triangulares, prácticamente estamos ante un defecto o una alteración en el cuerpo geniculado. Y bueno, el cuerpo geniculado tiene todavía más cosas que saber, en realidad las fibras nerviosas ni eliminadas que hay ahí lo van a dividir en seis capas, cuatro capas superiores y dos capas inferiores. Las capas superiores tienen células P que se encargan de la resolución espacial, color y estereopsis, como ya lo hemos comentado, y las dos inferiores, que las vemos aquí en azul, son células FEMEN que se encargan hasta el 5% del movimiento. Y entre estas capas tenemos células interlaminares, que son células K, o coneos celulares, y que reciben aferencias en la retina y del colículo superior para modular cierta información. Entonces saber que vamos a dividirlo en esto según el tipo de células que reciba, pero viene importante también saber a qué capas llegan las células. Bipolares tenemos que las contralaterales van a llegar a la capa que vemos aquí en azul, que es a la 1, a la 4 y a la 6. Y las ipsilaterales, es decir, las que no se cruzaron, llegan a las 2, a las 3 y a las 5 que tenemos aquí en verde. Una manera también fácil de aprendérselo, ipsilaterales, este con S de suma, es 2, 3, 5, 2 más 3, 5. Entonces saber que los ipsilaterales llegan 2, 3, 5, y los contralaterales a las 2, a las 4, que es 1, 4 y 6, no suman. Y bueno, van a estar organizados ya aquí retinotópicamente, que significa, ahora sí, van a ir juntos las fibras correspondientes de cada lado. Y saber también que van a sufrir ciertas modificaciones ahí en orientación conforme van transcurriendo por toda la vía visual. Las fibras, justo antes de llegar al cuerpo geniculado, van a rotar casi 90 grados, de tal modo que las fibras superiores se van hacia medial, que tenemos aquí en rojo, se van hacia medial, y las fibras inferiores se van a ir hacia lateral. Y aquí también, aquí hay un fenómeno de amplificación de la señalización, ya que llega aproximadamente 1.2 millones de fibras al cuerpo geniculado para que de aquí salgan 5 millones de fibras para conformar las radiaciones ópticas. Las lesiones son extrañas y suelen ser vasculares, y van a estar hasta un defecto que se va a interrelativo cuando está lesionado justo el cuerpo geniculado o a 16 milímetros de aire. Y bueno, nuevamente, lo que ya habíamos platicado, los defectos campinétricos que va a haber según la alteración de la zona del cuerpo geniculado, según la alteración vascular que pueda representarse, pero volvemos a lo mismo, tratar de entender que estos defectos que le llamamos sectoranopsias homónimas congruentes, van a estar dados por alteración del cuerpo geniculado. Es decir, son defectos relativamente como una rebanada de Pai, una rebanada de Pai. Y bueno, también con algunos ejemplos, pues un masculino de 26 años que negó diplotea, negó baja visual, pero fue posopero de radios cirugía con una malformación arteriovenosa talámica. Podemos ver aquí su estudio por resonancia magnética. Justamente aquí del lado derecho tenemos esta alteración justo con pegado al tálamo, que es donde ya platicamos que es el cuerpo geniculado, se puede ver aquí, y se puede ver en nuestros cortes también en esta zona donde hay cicatrización migliosis, y alteración un poquito hacia las estructuras, y campimétricamente, como decía, si es una lesión derecha, vamos a tener una sectoranopsia homónima, congruente, izquierda, o sea, totalmente contralateral al lado de la lesión. Se fijan, básicamente es lo mismo, simplemente que el campo visual nasal es más pequeño que el campo visual temporal, por lo que aquí da la idea como que el defecto es un poquito más grande, pero en realidad es básicamente mismo. Y bueno, ahora sí, partiendo del núcleo geniculado, vienen las radiaciones ópticas, se salen y se proyectan a la corteza estreada o corteza visual. Aquí sí, las fibras retinianas correspondientes, como ya les dije en repetidas ocasiones, van juntas. Las fibras superiores van a ir por el óvulo parital, cerca de la cápsula interna, las vemos aquí en morado, y llegan hacia la parte superior de la corteza visual, o por arriba del surco calcadino. Y las fibras inferiores van a ir inicialmente, van ventral hacia adelante, al óvulo temporal, para después hacerse laterales, y posteriormente dirigirse hacia atrás, y para integrarse en la corteza visual, en la parte inferior. Básicamente rodean al hasta temporal del ventrículo lateral, entonces también aspecto ciertos efectos cardimétricos en casos de hidrocefalia o casos de aumento del volumen en los ventrículos laterales. Y saber que las fibras maculares van laterales. Y nuevamente, retomando el esquema, todo en la vía visual va cruzado, lo que está arriba, lo que estamos viendo con la retina inferior, va por todo inferior, hasta que llega en la corteza visual, inferior también. Y bueno, un daño posgeniculado va a estar caracterizado, como ya les comenté, por defectos contralaterales, muy congruentes, que no van a estar asociados a atrofia óptica, porque no hay una degeneración transgignástica en el cuerpo ginecolateral. Entonces lesiones posteriores, en esta zona, no van a dar defectos pupilares, y no van a dar atrofia óptica. Saber también que las fibras de la perifera extrema nasal, que en realidad que nos dan, tenemos aquí nuevamente, para entenderlo, fibras nasales del extremo, extrema periferia, nos dan nuestro campo usual temporal más periférico, o la creciente temporal, van a ir por el asa de Meyer, y en su porción más rostral, o sea, lo más anterior que se puede, para llegar a la perifera. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una lesión en alguna de estas zonas, es la única zona, o la única explicación para que un daño postgeniculado nos dé un defecto unilateral en el campo local. Esto sí es bastante raro verlo, pero esta es la explicación que pudiéramos tener. Recordar que el asa de Meyer está en el óvulo temporal, muy anterior, lo que le está rodeando aquí al asa temporal de los ventrículos laterales, que también puede ser dañada por algún procedimiento cirúrgico, o alguna otra tumoración. Y bueno, ¿qué nos va a dar de defectos? Son efectos cuadrantanopsia, hay homónimas, depende si está afectada la radiación del parietal, que dijimos, van a ser que vea el piso, entonces son cuadrantanopsias inferiores, si están alteradas las radiaciones temporales, van a ser con la tomación superior, ya que están viendo el pecho, y saber siempre que son homónimas y son congruentes. Bueno, aquí les tengo también justo un ejemplo de lo que ya comentábamos, un paciente de 42 años, posopero de lobectomía temporal derecha, ya que tenía una esclerosis mesial temporal, entonces básicamente tiene una epilepsia estructural, difícil manejo médico, por lo que se sometió el tratamiento quirúrgico. El paciente en realidad es de los que no se quejó nada, podemos también ver su abuso visual de 20-20, sin ningún problema, en discromotopsia, por pilas perfectamente normales, pero en la campimetría vemos esta cuadrantanopsia, homónima, superior izquierda, y podemos ver el estudio por resonancia magnética, ya donde se hizo la lobectomía, quitan el óvulo temporal, por lo cual lesionan las radiaciones ópticas temporales, o el asa de Meyer, que viene hacia el techo, y nos deja este defecto. Bueno, básicamente hay que entender que esto se va a recuperar, sin embargo, pues, el resto del cálculo está conservado. Y bueno, aquí ponemos un ejemplo también de un daño al óvulo temporal, en este caso izquierdo, ya que el defecto es una cuadrantanopsia, homónima, superior, derecha. Entonces, bueno, sabemos que aquí el daño está en las fibras del óvulo temporal, radiaciones ópticas del óvulo temporal izquierda. Y bueno, también hay daño en parietales, lo perfecto es una paciente de 50 años, posotada meningioma en la convexidad, parietal izquierdo, vemos aquí el estudio por resonancia, con todas las alteraciones propias del asignamiento quirúrgico, y con este efecto cantimétrico, nuevamente es una paciente que veía perfectamente bien, a lo que se veía de 20-20, en ambos ojos, sin discromatopsia, pero bueno, tiene este efecto cantimétrico bien marcado. Y bueno, sí, también me han preguntado, ¿puede haber una combinación de ambas? Claro que sí. Si hay daño tanto al óvulo parietal y al óvulo temporal, en realidad ya nos va a tener un defecto, un hemianóptico, un defecto hemianóptico, como en este caso, es un paciente de 42 años, con hemorragia intrasparenchimatosa espontánea, que fue postoperado de drenaje, tuvo una pérdida del campo derecho posterior al drenaje, posterior a la cirugía, y nuevamente, paciente con audiencia visual 20-20, sin discromatopsia, pero vemos perfectamente el campo visual, como tenemos afectado o perdido completamente, en el campo derecho. Y de aquí seguimos ahora sí, donde se integra todo, la corteza visual primaria, es donde llega el sitio de relevo ya de las radiaciones ópticas, también conocida como corteza estrellada, área B1 o área 17 de Brotman, va a estar a lo largo de la fisura calcarina, que la tenemos esquematizada aquí en este dibujo, es la fisura calcarina, y por un estudio de resonancia magnética, lo vemos aquí al lado, es la fisura calcarina, entonces a ver lo que ya les decía, las fibras paritales superiores van a estar por arriba aquí de la fisura calcarina, y las fibras temporales van a estar aquí por debajo. Es una superficie de área 25 a 30 centímetros cuadrados, que representa 3.5 de la superficie cerebral, va a haber 500 millones de cuerpos neuronales, y va a estar dividido en diferentes zonas, según la zona integrada, la visión central va a estar más cauda, lo que vamos a hacer posterior, lo vemos aquí en este esquema con colores, los colores más intensos que corresponden a la mácula, al área central, van a estar integrados más caudales en toda esta zona, y conforme nos acercamos a la periferia, o nos alejamos del centro, va a estar más rostra en la corteza visual integrada de este informe. Y es el sector contiguo más amplio de superficie cerebral, dedicado a la función central. Bien importante entender también estos esquemas, cómo está dedicado la visión central en un gran área cortical, tenemos que los 10 grados centrales, que representan en verdad solo el 3% del campo visual total, representan un 50-60% de la actividad de la corteza, y los 30 grados maculares, representan un 80% de la actividad de la corteza. Entonces, aquí con colores para entrenar el cliente, tenemos prácticamente aquí hasta los 2.5, y aquí 5 grados centrales, que lo hemos representado aquí en el campo visual, que es un área muy pequeña para todo lo que tenemos de periferia, pero casi casi se llevó ya la mitad de la corteza visual. De aquí nos extendemos hasta los 10 grados centrales, para pensar que un campo 10-2 nos está valorando básicamente la mitad de la corteza visual, y conforme nos vamos alejando hacia la periferia, en realidad son campos visuales más extensos, pero tienen menos representación y menos cantidad de procesamiento neuronal que justo en la corteza visual. Bien importante saber que tiene una doble irrigación a la corteza visual, tiene riesgo sanguíneo por la arteria cerebral posterior, que nos va a dar justo estas arterias, y también tenemos parte, aquí las podemos observar, por la cerebral media, que alcanza una parte de la corteza visual. Saber que las lesiones aquí, 75% de ellas van a ser vasculares, y después, por frecuencia, les siguen a tumoral. Y bueno, ya sin entrar en mucho detalle, pero saber que también en la corteza visual hay una distribución y una organización muy precisa de toda la información y todo lo que se está recibiendo. Básicamente está dividida en múltiples capas, y a donde llegan directamente las radiaciones ópticas a la línea 4, que a la vez se subdivide en 4A, 4D, 4C, que es la también conocida como línea de guinano, o lámina granulada, y contiene las columnas de dominante circular. Entonces, básicamente, las fibras, como ya quedamos, salen del cuerpo vinculado las radiaciones ópticas y llegan justo aquí a la capa 4. Aquí todavía están divididos en ipsilaterales y contralaterales, pero de aquí ya salen al resto de las capas y ya se entremezclan, ya no hay dominancia de un ojo o de otro. Y bueno, los defectos campimétricos aquí corticales, a ver que también son congruentes, son defectos hemianópticos. Aquí tenemos el ejemplo de una hemianóptia homónima izquierda, y bien importante, lo que nos va a decir que es una alteración cortical, es con respeto al área central, que podemos ver perfectamente dibujada. Entonces, ejemplos. Tenemos pacientes de 62 años, diabética y hipertensia, que simplemente leía la consulta, tenía 220, 90. Ella estaba cómoda, tenía, refirió a cefaleolocraniana, con pérdida del campo izquierdo, agudeza visual, 20-20, y shihara 8-8 para ambos ojos. Y bueno, le hicimos su campo visual, y como pueden observar, es una hemianóptia homónima izquierda, con respeto al área central, de hecho, dibuja perfectamente el área central en los dos ojos. Y se le hizo su estudio por resonancia magnética, nos pudimos observar en la corteza occipital derecha, en el óvulo occipital, esta lesión que corresponde ya a cambios por, al frente de un EDT isquémico, localizado justo en la corteza. Y bueno, no está de más tampoco, vuelvo a la actividad del estudio, pero tener también un campo estático nos puede orientar mucho. Aquí tenemos un campo estático, donde es un paciente que tuvo también un EDT occipital, en el área visual, y podemos ver cómo tiene una hemianóptia homónima izquierda, y aquí también podemos ver cómo pinta perfectamente el área central, o sea, se respete el área central, lo que nos da toda la información para poder decir que esta es una alteración en la corteza visual. Aquí tenemos otro paciente, 76 años, diabético hipertenso, antecedente cáncer mamario, un defecto campimétrico de dos años de evolución, buena uefa visual, no discomatopsia, y bueno, la preocupación en el antecedente de cáncer, sin embargo, si hizo la resonancia magnética, pudimos observar también una zona ahí de encefalomalacia, secundaria, un antecedente de EDT, y que si podemos observarlo aquí, es un defecto hemianóptico, no completa todo el cuadrante superior, pero es bastante congruente, y nuevamente, respeta nuestra área central, estos 10 grados centrales no los toco. Aquí también otro paciente de 69 años, postoperado de adenomas, que es su defecto visual, no sé, debido al adenomas, tiene un defecto hemianóptico temporal súbito, así lo refiere asociado a cefaleas, se hace el campo visual, podemos ver una cuadrante anóptica homónima, superior derecha, y al hacer la resonancia, vemos un área también del tefalomalacia, mucho más pequeña y más localizada, lo que nos explica el porqué del defecto cuadrante anóptico, y no el hemianóptico, aquí no se dibujó muy bien, pero básicamente tiene respeto al área central, y lo sabemos también, no solo por cómo se dibuja el campo visual, sino también por su aburreza visual, que es perfectamente normal. Y aquí otro ejemplo para terminar, es un paciente que tiene 9 años, postoperado de un tumor diciembre clásico, ya hace tiempo, tiene audeza visual 20-20, y shihara también de 8-8, y tiene aquí unos defectos, sectoranópticos, muy discretos, muy sutiles y relativos, pero básicamente al ver los dos campos visuales, vemos que son perfectamente congruentes, este defecto, y este defecto aquí también, entonces estos son daños también a la corteza visual, podemos ver aquí la resonancia magnética, una zona todavía más pequeña de encefalo mal, en la corteza visual, tanto en los cortes axiales, como en los cortes agitales, vemos la misma zona justo aquí. Y bueno, ya también sin todo detalle, pero saber que de aquí todavía le sigue a la vía visual, que es como lo primero que hay que saber, pero también tenemos corteza extracrada, que es el área B2, o área 18 de Brockman, va a recibir información del área B1, tenemos el área B3, que va a ser el óvulo parietal posterior, recibe información del área B1, no tiene la ilusión histológica precisa, va a tener referencia a ganglios basales y metocéfalos, van a ser sensibles al movimiento a la dirección, tenemos el área B4, entre el giro lingual y trucesforme, que esta va a estar encargada de la visión cromática, el área B5, que está posterior, entre el surco temporal superior y el giro subangular, también se encarga de producir información de movimiento, dirección, reciba creencia del uno, de la capa de células femenial, cuerpo geniculolateral, y del origen del movimiento de persecución. Y bueno, ya aquí no entro en más detalles, porque no nos alcanza el tiempo, pero básicamente, esto sería todo. Gracias. Doctora Jessica, esperamos indicaciones para poder hacer mis comentarios, o... Sí, ya, en cuanto guste. ¿Ya? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas noches. Primero que nada, felicitar al doctor Diego. La verdad es que son temas muy áridos, y creo que en poco tiempo logró, pues, sintetizar bastante de lo de la anatomía y de la fisiología. Y los puntos clave que yo quisiera recalcar, o dar como las perlas de este tema, es que primero que nada, no podemos detectar lo anormal, si no conocemos lo normal. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos que conocer perfectamente bien cuáles serían las funciones normales, y pues cómo se conforma toda la vía visual y su relación tanto campimétrica como de la función de la visión al color y también de la visión pupilar, para que cuando encontremos una anomalía en nuestros pacientes, pues podamos tanto detectarla como poderle dar un valor localizador, porque justamente de eso se trata la neuroframología. Nosotros nos convertimos en investigadores y en examinadores así detallados, para poder dar una localización de la lesión, incluso sin tener un estudio de imagen asociado, y solo confirmarlo o corroborarlo, o en algunos casos descartarlo con un estudio de imagen. Por lo tanto, la división de la vía visual la tenemos que dominar todos como oftalmólogos. Las tres divisiones principales serían pre-quiasmática, quiasmática y retroquiasmática, pero si tenemos en cuenta que la retroquiasmática es muy grande, le agregamos otra división, que sería el cuerpo geniculado lateral, y que nos da entonces retroquiasmática pregeniculada y retroquiasmática posgeniculada. Y esto es muy importante, porque como bien lo mencionaba el doctor Diego Rodríguez, pues en algunas sí vamos a encontrar alteración de la visión central y de la visión, y del rafuncio pupilar, y en otras no. Y si no conocemos exactamente hasta dónde termina la vía pupilar, pues no vamos a darle el valor que ésta merece. Entonces, a grandes rasgos, sobre todo la vía pre-quiasmática, es muy importante que tenemos que evaluarle tres cosas. Bueno, a la visión en general, regresándome un poquito, no podemos decir como oftalmólogos, y mucho menos como neurooftalmólogos, que hemos evaluado la visión del paciente, si por lo menos no hemos evaluado su visión central con las tablas de Ishihara, y mejorar su capacidad visual a lo más que podamos, sea con el estenopeico o con su mejor corrección. La visión al color, que por lo menos podemos utilizar las tablas de Ishihara, que sabemos que no están diseñadas para condiciones adquiridas, sino para congénitas, pero que en la disfunción de la visión cromática adquirida, atribuible al nervio óptico, pues va a ser la rojo-verde, y ésta va a ser muy asimétrica. Entonces, por eso le damos un valor. Que ojo, hay excepciones en donde el paciente no puede ver bien, y encontramos otros métodos para valorar la visión. Pero la otra muy importante también sería la campimetría. La visión tenemos que ver tanto la central con la cartilla de Snellen, como la campimetría en general, que no forzosamente tiene que ser de entrada en el consultorio con un campímetro. A veces valorándola por cuadrantes en cuenta dedos, es más que suficiente para detectar defectos gruesos, y la visión cromática. Esto es importante porque no se hace de rutina, ni en la formación del oftalmólogo general, ni en las demás subespecialidades. Si bien solamente en órbita, en el visa, a veces se les invita a que se tengan con unas tablas de Ishihara, y se les valoren la agudeza visual, la visión cromática, la mayoría de los demás oftalmólogos, o de las otras subespecialidades no neurooftalmológicas, no toman tan en cuenta estas tres condiciones, aún cuando no nos quitan ni cinco minutos. Y la otra muy importante también es la visión pupilar. No me van a dejar mentir que en muchas ocasiones contamos con el apoyo entre compañeros, y nos presentan los casos a los neurooftalmólogos, y con mucho gusto estamos para apoyarles. De hecho, es muy bonito cuando se acercan a nosotros, y nosotros nos acercamos a ustedes de otras áreas. Pero nosotros preguntamos, oye, ¿y la pupila cómo está? Y la mayoría de las veces no la tomaron en cuenta, o ya incluso dilataron al paciente y no se vio. Siendo que son puntos clave para la localización de la lesión. Entonces, vía prequiasmática, generalmente si es atribuible a nervio óptico, nos va a dar baja visual, discromatopsia, generalmente rojo-verde, y defecto pupilar aferente, sobre todo cuando son defectos unilaterales, porque va a ser tan asimétrico el defecto, que la pupila de un lado va a estar muy marcado el defecto pupilar, y del otro no. Entre más vamos avanzando hacia, bueno, ah, bueno, y el defecto campimétrico ya nos va a decir si es ecocentral, si es altitudinal, o sea, la clínica, y el defecto campimétrico, nos va a acercar más a la etiología de la neuropatía óptica. Y ojo, recuerden que también el glaucoma es una neuropatía óptica, no es nada más otra enfermedad, sino es una neuropatía óptica, y pues también tenemos en su diferencial, para evitar pacientes diagnosticados con glaucoma por años, que eran neuropatías compresivas o secuelas de neuritis óptica, también la valoración de la visión cromática, de la pupila y de la campimetría, nos va a dar una gran herramienta para esta distinción. Ahora, si nos vamos hacia atrás, tenemos que conocer, ah, bueno, y antes, si es prequiasmática, pero bilateral, también podemos encontrar que no haya tanto un defecto pupilar aferente, porque puede ser un daño muy simétrico, que evita que esto pase, pero sí vamos a encontrar un defecto campimétrico, vamos a encontrar baja visual, y en muchas ocasiones, la discromatopsia. Ahora, de la vía prequiasmática, hacia atrás, ya entrando al quiasma, pues vamos a entender que empieza una división, en donde el ojo derecho le dice al izquierdo, oye, ojo izquierdo, ¿estás viendo lo mismo que yo? No, pues sí, pero ¿cómo me puedes demostrar que estamos viendo lo mismo? Pues ahí te va un pedacito, y vamos a empezar a juntar la información, porque además el cerebro, cuando abra los ojos, tiene que entender que aunque vengan de dos lados diferentes la información, hay que integrarlo en una sola, y entonces el quiasma sirve para que las dos mitades derechas, o sea, la mitad derecha de su ojo derecho, y la mitad derecha de su ojo izquierdo, se procesa en su corteza occipital izquierda, y ahí es donde empieza la gran decusación, para poder exactamente, porque en neuro, todo lo derecho se procesa en el izquierdo, y todo lo izquierdo se procesa en la corteza derecha. Y a partir de ahí, entonces vamos a encontrar defectos campimétricos variados, que acompañados de la clínica, podemos darle un valor localizador muy importante. Por eso es importante conocer que entonces a partir del quiasma hacia atrás, podemos encontrar defectos bilaterales, pero que el único lugar en donde van a ser heterónimos es el quiasma. Sin embargo, puede tener muchísimas representaciones, pero el único lugar en donde pudiéramos encontrar algo heterónimo, es el quiasma por esta decusación. En los tractos ya vamos a encontrar defectos homónimos para incongruentes, y todavía si hay un defecto muy asimétrico a nivel de quiasma lateral, o a nivel de un tracto muy asimétrico, pudiéramos llegar a encontrar un poquito de alteración pupilar, y como bien lo dice el doctor, incluso paradójicamente, parece que la pupila del otro lado está más afectada, pero seguimos teniendo que tomar en cuenta la valoración de estos tres parámetros, visión central, visión cromática, pupila y la campimetría en general. Ahora, el cuerpo geniculado lateral recordemos que es el gran filtro del cerebro, porque es parte del tálamo. Recordemos que el tálamo es el que filtra toda la información para empaquetarla perfectamente bien en donde le corresponde, y es altamente tocoso, no puede dejar pasar algo que no sea de esa capita, para que no pueda llegar a donde tiene que conectarse. Por eso el cuerpo geniculado lateral divide tanto lo que viene del lado y si lateral, como del contralateral, como si es periférico, como si es central, si es de la vía P, si es de la vía M, y por eso se explica la alta congruencia de todos los defectos cantimétricos retrogeniculados, porque han sido filtrados gracias al cuerpo geniculado lateral, que como les decía es parte del tálamo. Y justamente por eso ahora vamos a tener una división en temporal parietal, y cuando lleguen a la corteza volvemos a encontrar hemicampos, pero también ya divididos entre los superiores y los inferiores. Entonces, todo lo retrogeniculado, ya no tenemos que encontrar alteración de la vía pupilar, y ojo, muchos pacientes en nuestra práctica diaria como neurooftalmólogos, así como nos llegan, sinceramente, sin afán de hacer un mal comentario, pero así como nos llegan muchos pacientes con diagnóstico de glaucoma muchos años, y poniéndose hipotensor muchos años, y en realidad eran otros tipos de neuropatías, también nos llegan en cuestiones ya retrogeniculadas, muchos pacientes que ven el 20-20, pero tienen defectos cantimétricos muy importantes, ya sea completos en neón ópticos o cuadrantan ópticos, pero al tener conservada la visión central, si el oftalmólogo solamente valora la visión central con Ishihara, pues incluso hasta les dicen, pero si usted ve el 100% de la visión, porque está viendo el 20-20 hasta el 20-15, y dice, es que usted ve el 100%, y los pacientes en muchas ocasiones no saben decir, me falta un pedazo de la visión, o tengo un defecto cantimétrico, sino dicen, veo borroso o veo mal, y si solamente evaluamos la visión central, no vamos a sacar este tipo de defectos. Y recordar que en muchas ocasiones, la única manifestación de un evento vascular cerebral, puede ser solamente un defecto cantimétrico, y esto no va a afectar en muchas ocasiones, si es retrogeniculado, la visión central, y el paciente corre un gran riesgo cardiovascular, un gran riesgo de un nuevo evento vascular cerebral, incluso de poner en riesgo su vida, o de otras funciones, como una hemiplegia, como de otra alteración, si se infarta otro territorio, y nosotros lo dejamos pasar por alto, simplemente por no sospechar que ese paciente que dice, veo borroso, le tomé la visión central, ve 20-20, y entonces dejé de evaluar el resto de la campimetría. Por lo tanto, nuevamente con esto termino mi comentario, recordarles que la visión, la valoración de la visión, debe de incluir, no nos quita más de cinco minutos, hacer la visión central, hacer la visión cromática, darle énfasis a la valoración de la pupila, y sí valorar por lo menos así, de campimetría por cuadrantes, en cuenta dedos, que eso lo vamos a ver también cuando me corresponda a mí esa plática, pues, o la AMSLER también nos ayuda, depende de las regiones del campo visual a evaluar, pero que tenemos que tomar en cuenta que es tomar solamente la agudeza visual, no es suficiente para una patología neurooftalmológica, y si solamente la evaluamos, pues no las vamos a sospechar cuando estemos frente a un paciente de estas características. Y para terminar, perdón, definitivamente, tenemos que entender que un paciente que está yendo a nuestro consultorio está expresando todo su cerebro ahí, toda su vida visual, todos sus movimientos oculares, está expresando tallo, cerebelo, a lo mejor no lo vamos a buscar intencionalmente como neurooftalmólogos, para eso estamos nosotros, pero sí por lo menos entender que no se nos pueden escapar algunas cosas muy francas si hiciéramos esta valoración completa, que no tarda más de cinco minutos, y finalmente, pues tratar de localizar el daño en la vía visual, porque finalmente la neurología es tan exquisita, cada milímetro del cerebro tiene una función diferente a la otra, y que por eso es altamente localizadora, siempre y cuando la sepamos explorar. Agradezco mucho la participación y muchas felicidades nuevamente al doctor Diego. Gracias doctora Miranda, doctor Rodríguez, si está por ahí todavía, vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta de los que están conectados, fue una plática muy buena, está bastante, es mucha información lo que tenemos de anatomía y fisiología, lo sabemos, además, bueno, si es que vamos viendo todos los módulos, todas las sesiones, vamos a ver que en todo el módulo vamos a ir retomando poco a poco, un poco de anatomía, porque en cada una de las patologías que veamos, vamos a tener que ver muy bien anatómicamente dónde está el defecto para que veamos el tipo de problema, pero pues como en todas las especialidades, las bases anatómicas siempre nos van a ayudar muchísimo para ir entendiendo las patologías que vamos a ir presentando. Hay una mano que está levantada del doctor José García. Doctor. Para decirle que está bloqueado el chat y no sabemos si debemos poner allí el número del consejo. No, doctor, bueno, no está bloqueado el chat, me parece que están, justamente están mandando todos los que estén por favor ahorita conectados, manden por favor su... Dicen que está deshabilitado. Bueno, ahorita lo checamos porque ahorita estoy viendo justamente en el chat, hay varios ya que están poniendo su nombre y el número de consejo. De cualquier forma, al momento de haber hecho la inscripción, les piden el número de consejo, entonces no es necesario que estén poniendo su número, ya con que se hayan conectado, ya nosotros tenemos el registro de quienes se están conectando, pero pueden mandar su nombre y su número. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a dar las gracias al doctor Rodríguez por su excelente ponencia, muy buena explicación, bastante didáctica, eso es algo muy bueno en las bases anatómicas. La doctora Miranda, gracias por su participación. Les recuerdo que al final del módulo, en el último día, que se va a hacer el día 23 de agosto, vamos a tener una sesión exclusiva para dudas, por si en todo el módulo vamos teniendo alguna duda, se nos van con los casos clínicos, con las patologías que vayamos presentando, no hay ningún problema que al final integremos todo. Aquí tenemos otra mano levantada, el doctor Juan Manuel Aguirre. Sí, ¿va a haber alguna evaluación al final, intermedia o algo por el estilo? Doctor, la evaluación va a ser al final. Hay una, en la sesión de resolución de dudas, al final va a ser una evaluación y esa es la que nos va a ayudar para determinar lo de los puntos del consejo. Ya saben que es una evaluación que es básicamente para que el consejo nos avale que tengamos todos los puntos. Es una evaluación relativamente sencilla si tenemos la, si estamos constantes en las sesiones. La verdad es que vamos a, justamente por eso vamos a tener la resolución de dudas al final. Doctor Diego. Ya, perdón, se me desconectó, ya volví. No, nada más para, para agradecer la invitación, este, agradecer a todos los que estuvieron aquí. Ok, la doctora Diana de los Ríos también me parece que quiere levantar la mano. Muchas gracias, doctora Jessica. Mi pregunta es, no alcancé a llegar para entrar a la excelente plática y quería saber si puede uno acceder a la grabación. no sé cómo se hace. La grabación se va a quedar, de hecho, se está ahorita transmitiendo en vivo en la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Termología y al final se van a quedar las grabaciones para tener una, para estarlo viendo. doctor José García. No es necesario poner el número del consejo en el chat. No es necesario, se lo reiteramos, pueden ponerlo, no hay ningún problema. Ustedes al momento de haber hecho la inscripción, pusieron su número y con el nombre o ya al momento de estar conectados, por favor, nada más pongan en su conexión el nombre completo para que sepamos quiénes son los que están conectados. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Sánchez, John Sánchez. Doctor John Jaime Sánchez. Bueno, me parece que no nos escucha. Doctor Diego Romero. Sí, nada más quisiera felicitar al doctor Diego Rodríguez que prácticamente podemos hablar toda una semana de vía visual y lo ha resumido de manera espléndida. Así es, es mucha información de anatomía y fisiología. El doctor dio una explicación muy buena y aparte muy didáctica. Creo que a todos nos quedó muy claro cómo es la vía visual. Me parece que ya estamos un poco sobre tiempo. Si no hay algún otro comentario o alguna duda vamos a agradecer a todos los que se conectaron. Lo esperamos el día de mañana. El día de mañana tenemos la sesión de anatomía de la vía pupilar. Es una plática muy interesante que nos va a dar la doctora Camacho Morales y tenemos como invitado un neurólogo subespecialista en epilepsia que también nos va a ayudar mucho para que entendamos cómo se hace la revisión de las pupilas en los pacientes del lado neurológico por así decirlo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por conectarse. Gracias. 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 Gracias.